Yannick Flandrán es responsable técnico del laboratorio FlashLab, empresa francesa que forma parte del grupo Novovitae. FlashLab es un laboratorio cuya principal actividad desde su fundación ha sido y sigue siendo el análisis de amianto por las técnicas microscopía óptica de luz polarizada y microscopía electrónica de transmisión en materiales, aire, superficies y agua. Dissertará bajo el título Comparación de la microscopía óptica frente a la microscopía electrónica sobre las características principales de la microscopía óptica, tanto de contraste de fases como de luz polarizada y de la microscopía electrónica de barrido y de transmisión. Comparando ventajas e inconvenientes y los usos prioritarios de cada técnica, haciendo especial hincapié en la fiabilidad y precisión de la microscopía electrónica. Acabando con una reflexión en torno a la importancia de la cadena diagnóstico laboratorio y de la estrategia de muestreo. Por favor, M. Flandrán tiene la palabra. Buenos días a todos. Quisiera daros las gracias por haberme invitado ante todo y por haber organizado este evento tan importante sobre la microcopia en general y el paso de la microscopía óptica hacia la microscopía electrónica. Hola, me presento. Me llamo Yannick Longhant, responsable técnico nacional en los laboratorios Flash Lab y sobre todo en la unidad técnica fibras y polvo. Y os presentaré en este webinario diferentes técnicas utilizadas para la caracterización de las fibras de amianto. Ya hemos hablado, bueno, se ha oído esta mañana en las presentaciones anteriores e intentaré aportar, si es posible, otras precisiones. Ante todo, os presentaré un poco de Flash Lab. El laboratorio es un laboratorio especializado en el análisis ambiental, sobre todo del amianto, pero también en cuanto a otros contaminantes en materiales, en aire y aguas. Formamos parte de un grupo nuevo vital que tiene otras actividades como control calidad, desarrollo analático para la industria farmacéutica, de control de materias primas y de calificación de equipamientos de laboratorio y así como de identificación genética humana y animal. Estamos implantados en Francia. Tenemos más de 30 microscopios electrónicos a transmisión y una decena ópticas de luz polarizada. Los diferentes sectores de actividad son la química, vinculadas al entorno, el medio ambiente, el plomo, pintura, polvo, metales en agua, aire, pH, otros contaminantes de parasitología, microbiología del agua. Pero el corazón de nuestra actividad es las fibras, fibra, búsqueda de fibra de amianto en materiales y en aire. Tenemos un sistema de calidad ya establecido. Efectivamente, la calidad está en el centro de nuestras preocupaciones. Estamos acreditados COFRAC en las tres plataformas, aire y materiales. Y también participamos de manera regular a auditorías. También participamos para el grupo de laboratorios, laboratorio europeo IMS para los análisis en el agroalimentario. La detección de amianto está en el centro de la actividad de nuestro laboratorio. Representa el 90% de la actividad del laboratorio que se concentra sobre estos análisis de búsqueda de amianto. Para empezar con la presentación, quizás hay que volver a hablar un poco de las nociones de las dimensiones de las fibras de amianto. La fíbrila individual de crisotilo posee un diámetro muy fino, extremadamente fino, entre 0,02 y 0,03 micrones. Y en cuanto a los anfibolos, tenemos unos diámetros más mayores, que son del orden del micrón para algunas variedades mineralógicas. La crosilodita, la mosit o la trofilitis, que pueden tenerlo mucho más importante. En cambio, sabemos que el 95% del amianto que vamos a analizar y que buscaremos en los materiales o en el aire estará compuesto de crisotil. El crisotil es el incorporado de manera mayoritaria en los materiales. Y efectivamente tenemos la posibilidad de tener en las muestras masivas, como las muestras de aire, fibras de amianto muy finas que tienen un efecto sobre la salud que ha sido demostrado. La relación finura y longitud de la fibra tienen un impacto sobre la toxicidad de estas fibras, lo que hace que necesitaremos unas técnicas microscópicas que permiten detectar justamente este tipo de fibras, que son fibras finas o fibras cortas. Las cuatro grandes técnicas utilizadas en microscopia, las hemos hablado ya, microscopia óptica con contraste de fase y microscopia óptica de luz polarizada, el SEM, o la microscopia electrónica de barrido y la microscopia de transmisión. Para buscar las fibras de amianto en el aire se utilizan principalmente en Europa, porque actualmente en Francia esta técnica ha sido abandonada para buscar ambianto. Y era la técnica de microscopia óptica contraste de fase que permite obtener unas imágenes muy contrastadas y hacer un análisis directo del filtro, de la toma de aire que ha sido realizado. Entonces, a través de una pulverización acetona, le plazamos directamente el filtro debajo de la platina del microscopio y podemos tener unas imágenes muy contrastadas y podemos detectar potencialmente las fibras de amianto con ampliaciones bastante bajas, del orden de multiplicado por 400. Para esta técnica, he resumido aquí en este cuadro las principales ventajas y los límites e inconvenientes del método. Ya lo hemos hablado. Las ventajas son la facilidad de uso, por supuesto, es una técnica muy fácil de establecer, de poner en marcha, con un coste muy bajo y que permiten hacer unos análisis de manera muy rápida. Y también es un análisis que se puede hacer in situ, y esto es un punto positivo, si lo comparamos con otros métodos, porque permite en una acción in situ de tener ya alguna idea del nivel de polvo en fibras de amianto o en fibras en general. Y podemos obtener con los diferentes exacciones que haremos en situ. En cuanto a esta técnica no permite identificar las fibras que vamos a poder visualizar con el microscopio, hablaremos de un conteo de todo tipo de fibras. Y efectivamente, en presencia de otras fibras que no son de amianto, fibras que pueden ser minerales o de tipo fibra de vidrio o fibra cerámica, tenemos la posibilidad de tener un efecto de sobreconteo vinculado a la presencia de otras fibras que podrían estar presentes en el entorno de la exacción de aire. Además, estamos vinculados al límite de detección de la microscopia óptica, es un principio físico, es decir, que físicamente no es posible detectar o tener una resolución mejor o superior a 0,25 micrones. Y efectivamente, por debajo de estos 0,3 micrones, toda fibra presente en la muestra no será contada, no será contabilizada. Por tanto, existen unos riesgos importantes de subestimar los niveles de polvo en fibra de amianto, sabiendo que lo hemos visto en la diapositiva de antes, que las fibras de amianto son en general mucho más finas que estos 0,3 micrones. Otra problemática será, estará vinculada al hecho de que la microscopia óptica de fase es un análisis directo, es decir, que se toman directamente de los filtros, se ponen directamente debajo del microscopio y por lo tanto tenemos problemas de polvo que están vinculados a los filtros y que hacen que unas partículas más gordas que se hayan extraído de manera simultánea en la toma de aire, pues podrán molestar a la hora de observar las fibras y enmascarar las fibras de amianto presentes en las obras. Es decir, que todos estos criterios técnicos han hecho que desde el año 2012 en Francia se haya abandonado este método de análisis con esta técnica para buscar las fibras de amianto en el aire. Y el método retenido ha sido las técnicas de microscopia electrónica a transmisión analítica. Otra técnica óptica utilizada en la búsqueda de amianto en los materiales y no en el aire, esta vez con unas normas que son retomadas en las guías HSCG248, se examinan las muestras bajo ampliación de 10 y 40 para poder identificar las fibras potenciales y la muestra se monta en una lámina de vidrio inmersionada en un líquido de índice de refracción conocido y las reacciones ópticas de estas fibras se verificarán siguiendo seis criterios ópticos a los que tienen que contestar las fibras de amianto y estos criterios son la morfología, el pleucroísmo, el ángulo de intextión, la birefringencia, el signo de largo y el índice de refracción. Estos seis criterios permiten identificar de manera formal una fibra como la amianto a partir del momento en el que se obtienen unas buenas respuestas en los índices de refracción seleccionados. Esta técnica óptica permite la identificación, al contrario de la OMCP que hemos visto antes. Las ventajas de la microscopia óptica de luz polarizada, vemos que es fácil de establecer, fácil de usar, porque todas las técnicas de microscopia óptica son más sencillas a la hora de usar, con un coste muy bajo y también permitirán identificar las fibras de amianto. Pero, efectivamente, no en todos los materiales o en todas las muestras. Veremos que hay unos límites en este método y que tendrán que ver estos límites, estos inconvenientes, con la manera en la que están unidas las fibras en el material. Y, efectivamente, con materiales bastante compactos, en los que las fibras han sido entretejidas e integradas en el material, tendremos dificultad a la hora de extraerlas para poder tener un esmorp concluyente. Y, por lo tanto, existen riesgos de análisis en falso o negativo para este tipo de muestras, porque es difícil extraer las fibras de amianto del material. Para esta técnica también habrá algunos problemas de interferencia, en los casos de las preparaciones necesarias para hacer con la muestra, porque se hace un ataque ácido o una calcinación para tener las propiedades ópticas y éstas se verán modificadas en algunas fibras de amianto y no siempre se podrá concluir de manera formal sobre la identificación de la fibra. Tenemos que recurrir a técnicas de microscopía electrónica. En Francia se pide una identificación formal de las variedades mineralógicas y, efectivamente, en algunas variedades, las responsas ópticas obtenidas con el MOLP son a veces límites y, justamente para diferenciar la termónica del Ancofilid o de otras, hay una pequeña frontera un poco vaga, un poco flu, y, en cuanto a la técnica MOLP o MPLM, tenemos que recurrir a otras cosas para confirmar la identificación formal. Luego, la no identificación de las fibras inferiores a un micrón. Efectivamente, en este caso, será imposible tener algunas respuestas ópticas por debajo de un micrón. Y esto hace que este método de análisis en Francia también se… Y no solo en Francia, es un método de análisis que está privilegiada para las muestras de materiales fibrosos, como coflaje, flocaje y falsos techos y calorífero. También se utiliza para otros materiales, pero se necesita confirmarlo por técnicas de microscopia electrónica. La primera que se podría utilizar y que se use en general en los países germánicos, como en Alemania o en Suiza, pues se utiliza la microscopia electrónica de barrido, o SEM. En este caso, la muestra se introduce en una cámara de análisis en la que se hará un barrido en la superficie de la muestra que nos permitirá obtener unas imágenes con buena profundidad de campo y que permitirán justamente establecer en paralelo, objetivizar la muestra y confirmar la composición química de la fibra analizada. Aquí, en el marco de un análisis por microscopia electrónica de barrido, no se habla justamente de identificación de las fibras, porque efectivamente para identificar las fibras necesitaremos los criterios de composición, criterios cristalográficos, y las fibras se clasifican según su composición química y su morfología. Las ventajas de esta técnica, pues la facilidad de puesta en marcha, de puesta en obra, porque es un método directo que prepara una preparación de la muestra muy sencilla y también tenemos una buena profundidad de campo, es decir, imágenes en relieve, que nos permitirán tener informaciones complementarias sobre la morfología de las fibras. Y esto se utilizará mucho con microscopios de barrido de última generación y podremos centrarnos sobre las fibras y obtener informaciones estructurales sobre la posibilidad de presencia de fragmentos de clivaje de minerales o fragmentos de ruptura que son minerales vecinos del amianto, pero que son falsos amiantos. En cuanto a los inconvenientes, podremos, con esta técnica, no podemos confirmar la morfología o la química de la fibra y no podremos confirmar la estructura cristalográfica de las fibras analizadas y, por lo tanto, no podemos certificar con exactitud que son fibras de amianto. Algunas veces los análisis químicos son bastante difíciles porque es un método que será sujeta a interferencias de matriz y haremos un análisis químico. La composición del entorno del material interferirá y aportará nuevos elementos al análisis que tendremos que tomar en cuenta y que podrán molestar en la interpretación de los resultados. También para los análisis de aero estamos con unas zonas de polvo, tenemos unos problemas con el polvo que pueden estar vinculados a la presencia de partículas más gordas que pueden molestar a la hora de observar las partículas más pequeñas en el aire, sobre todo. Y por eso no se ha retenido este método en Francia para la identificación formal de las fibras de amianto y este método no lo permite porque solo hace una clasificación. La última técnica es la utilizada, la que está utilizada en Francia, que es la microscopía electrónica de transmisión analítica, que efectivamente es una técnica de análisis bastante polivalente porque se puede aplicar para materiales y para aire para buscar fibras de amianto con una resolución que es la mejor rendimiento con opción del orden del nanómetro, es decir, que nos permitirá ir a buscar estas fibras que son inferiores a... un diámetro inferior a 0,2 micrones. Por lo tanto, podremos confirmar los criterios morfológicos de las fibras de manera directa con el microscopio y podemos confirmar la estructura cristalográfica de la fibra y verificar que es compatible con la variedad mineralógica identificada. Y esto además con un último criterio que es la composición química del elemento. Las ventajas... Bueno, hablaremos primero de los límites de este método. El método es que algunas veces en algunas muestras bastante cargadas en materiales podemos tener algunas interferencias vinculadas a la composición de la matriz en cuanto a análisis químico pero que efectivamente podrán ser atenuados por la información suplementaria que tendremos en cuanto a la estructura que darán las informaciones de difracción electrónica. Este método necesitará una preparación más difíciles porque estamos en el caso del método indirecto la preparación será más importante que en los otros tres métodos que hemos visto anteriormente y efectivamente estamos un análisis en dos dimensiones con pérdida de información con estas técnicas. Otro punto negro en la técnica es el coste. Es una técnica más costosa que las que hemos visto anteriormente y efectivamente en Francia al conjunto de los laboratorios desde el 2012 han podido equiparse de manera progresiva con estos de manera bastante rápido y el conjunto de sus equipos técnicos también y la imposición de la meta en Francia se hizo en 2012 y en pocos años en tres o cuatro años la mayoría de los laboratorios se confirmaron y se conformaron a la exigencia reglamentaria del análisis meta a pesar del criterio del coste que era bastante problemático. Las ventajas de la técnica pues es la muy alta resolución de la técnica que permite hacer buscar las fibras finas observables de tener informaciones que permitan una identificación completa de la fibra de amianto de tener también un muy buen límite de detección y también un criterio importante que es la polivalencia aire-materiales que es una técnica que se puede usar en los dos parámetros y también nos permite tener unos métodos de preparación que eliminan la materia del entorno y permite extraer las fibras de amianto de los materiales incluso los materiales más complejos que han encapsulado el amianto de manera importante. Por lo tanto esta técnica es la que ha sido retenida en Francia y permite identificar formalmente las fibras. En resumen si queremos sintetizar simplemente las técnicas MFPLM-SEM y META MFPLM-SEM y MET que no se utilizan en los mismos campos y con los mismos tipos de muestras y por lo tanto la técnica META será la técnica más polivalente la más puntiaguda que nos permitirá cubrir digamos el conjunto del panel de muestras sobre los que tenemos que hacer análisis de amianto y esto de manera más con el mejor rendimiento en cuanto a precisión analítica. Un ejemplo concreto para una muestra fibrosa necesitamos recurrir a una técnica tan costosa cuando tenemos una técnica de microscopio óptica con luz polarizada pues no claro en el caso de una muestra de tipo fibroso con binoculares ya veremos las fibras de amianto presentes en la muestra la podemos extraer y ponerlas en una lámina y confirmar la presencia de amianto directamente en microscopia óptica de luz polarizada en este caso sencillo la microscopia electrónica no es necesario en cambio en el caso de muestras no fibrosas para los cuales no tendríamos la visualización de las fibras con una ampliación baja pues podemos preguntarnos si hay una presencia de amianto real o no en estos casos de mastic de vidraje podemos hacer una toma de varios sitios montarlo en una lámina de vidrio y mirar con el microscopio óptico de luz polarizada con una ampliación de multiplicado por 400 y veremos que no no se observan fibras de amianto en cambio en este tipo de muestra de debajo si nos mantenemos con la técnica mol será un error de análisis porque daremos un resulta que será un falso negativo porque la muestra después de hacer un análisis meta con una ampliación muy superior veremos unas fibras muy finas y muy cortas para en esta muestra que fibras detectadas en gran número y para las cuales hemos detectado y confirmado la presencia de amianto aquí vemos que el método meta completa el mol para las muestras sobre las cuales hay una matriz muy vinculada y que no se puede tratar en microscopio óptico unas cifras un extracto de los datos de algunos laboratorios en Francia el 92% de las muestras analizadas de más de 13.000 análisis serán analizados y no se y presentarán un resultado negativo es decir que son los casos en los que no hay amianto el 8% de las muestras salen positivo en cambio vemos efectivamente en la parte amianto no detectado que los análisis confirmados en este tipo de muestra en el que nos ha detectado el amianto en cambio que el 93% de estos análisis son reenviados a análisis meta o met para ser confirmada para confirmar justamente la ausencia de amianto en el material la técnica meta también se utiliza para las muestras en los cuales hemos detectado el amianto en este 8% y el MOLP o el PLM permitirá en el 38% de los casos confirmar la presencia de amianto y la técnica meta será la dominante porque la referencia más de la mitad de las muestras que permiten validar y confirmar la presencia de amianto en la muestra así vemos un poco la proporción del análisis meta y el uso del análisis meta que se hace actualmente en los análisis de materiales en Francia el análisis meta permite fialibilizar y completar los resultados del análisis del PLM tanto en la ausencia de amianto como en la confirmación de presencia en materiales en los cuales el análisis sería muy difícil de realizar con el MCF en PLM es decir suelos de alicatado másticos plásticos ahora pasaré de manera rápida sobre la importancia de la cadena diagnóstico laboratorio porque vemos que es una colaboración que entre el que hace el diagnóstico que hace la toma de materiales y el laboratorio que hace el análisis tiene que haber una buena sinergia entre estos dos actores una buena relación para poder tener un resultado fiable el que hace el diagnóstico tiene la responsabilidad de hacer una toma una extracción la más localizada posible o la más determinada tiene que preelevar por lo tanto el material deseado y cuando es imposible el laboratorio tiene que analizar el conjunto de las capas de la muestra de uno en uno cuando se pueden disociar el que hace el diagnóstico también tiene que dar una materia de material una cantidad suficiente para poder hacer el análisis y el laboratorio tiene que validar si esta cantidad es suficiente cuando se recibe en el laboratorio para confirmar si puede garantizar el estudio y confirmar la presencia de amianto en el material aportado el que hace el diagnóstico tiene que dar las muestras en un acondicionamiento adaptado que es el doble empaquetado es lo que se recomienda doble embalaje individual estanco al aire con identificación indeleble en las muestras en el exterior del paquete para evitar las contaminaciones entre muestras y poder preservar el resultado la conformidad de estas muestras está validada por el laboratorio el que hace el diagnóstico tiene que precisar también el contexto en el que se tiene que hacer el análisis Pascal lo ha dicho también en su presentación podemos estar en tres grandes temáticas la primera temática serán los materiales y productos susceptibles de contener amianto intencionalmente añadidos en los proyectos de procesos de fabricación serán materiales industriales segunda tipología podemos tener unas muestras que son más bien naturales de tipo roca o balast y tercera temática que son materiales híbridos que contonen amianto añadido y también amianto presente de manera natural en la parte mineral de la muestra sabiendo que estas dos temáticas materiales brutos y materiales híbrido que tienen materiales brutos necesitaremos un mayor número de análisis para reequilibrar la heterogeneidad de los materiales pero efectivamente se reforzarán los criterios de identificación de las fibras vinculadas a la presencia de especies minerales que son potencialmente que se pueden confundir potencialmente con fibras de amianto estos dos tipos de muestras necesitan competencias mayores en cuanto a análisis y mayor competencia humana en términos de geología por lo tanto el cliente el que hace el diagnóstico da una lista completa de las muestras con los números de informe los números de muestras el número de capas que hay que analizar el tipo de la fecha del envío el tipo de material que son informaciones que tiene que obtener el laboratorio por supuesto y además si es necesario también puede dar informaciones complementarias que serán la precisión si se ha utilizado producto surfactante para hacer la extracción del material cosa que podría molestar el análisis luego si hay contaminación surfásica en la muestra porque si se ha tomado en un entorno contaminado o si proviene la muestra de un medio sano luego la descripción del espesor de las capas en el caso particular de los enrobados y las datos un poco más específicas del amianto natural en las rocas y la anterior era la presencia en el hormigón asfáltico para concluir sobre los desafíos de la microscopia óptica versus la microscopia electrónica hemos visto que la microscopia electrónica sobre todo la metamet tienen características técnicas más rentables con mayor rentabilidad y mejor más performantes para ver los riesgos vinculados a presencia de ambiente en el aire en los materiales si lo comparamos con las MACP y la de barrido en el aire y para el análisis de los materiales la pareja MOLP y microscopia electrónica transmisión permite cubrir todo tipo de materiales con la identificación formal de las fibras aquí para el tema de análisis de material tenemos un partenariado entre la microscopia óptica y la microscopia electrónica el objetivo para acabar con esta presentación el objetivo final es tener un análisis más fiable con desafíos mayores y volvía volver a hablar de estos desafíos que son que están en orden pero el desafío principal será el desafío sanitario todos estos análisis se hacen para proteger la población y los trabajadores el hecho de tener análisis lo más fiable posible es que nos permiten tomar en cuenta el conjunto de las fibras de amianto buscadas y potencialmente tóxicas para el ser humano es algo muy importante que también permite fiabilizar los análisis y evitar problemas de falsos positivos de falsos negativos que podíamos ver y efectivamente tener unos ambiental realizados en materiales que no contienen amianto o paro de obras porque se descubren nuevos materiales que no han sido identificados con otras técnicas de microscopia efectivamente el último desafío es un desafío penal porque está vinculado a la reglamentación en vigor y en Francia justamente este peso es muy importante la reglamentación francesa a mi ante es la más desarrollada en todo el mundo y efectivamente el arsenal regulatorio tiene un peso sobre los actores de la filia del terreno y nos presenta un desafío de más que es muy importante muchísimas gracias por vuestra atención y estoy encantado de haber participado en esta jornada y le doy las gracias por ello y le doy las